Gracias por ver el video Que estuve en Barranquilla Con toda la orquesta de Pacho Galán Adiós, les deseo un abrazo Y un saludo a todos mis paisanos De Barranquilla Amén Esta es la nota que apareció Para los que no la leyeron Dice Añoranzas, inolvidable cantante Esto es del 15 de septiembre de 2008 A principios de los 50 Los barranquilleros nos empezamos A deleitar con una voz femenina Sonora, tierna Romántica Que siempre cautivó A un público que la admiró Y hoy en día La recuerda Olguita Fuentes Apareció en pleno auge De otros colegas del medio Como fueron Carmencita Pernet Matices Yo me siento soco Pero si bailo con Pepe Pepe no siento na' Pero si bailo con Pepe Pepe no siento na' Na 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 No, no, pero si bailo con Pepe no siento nada Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada No, 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 pero si bailo con Pepe no siento nada No, no, pero si bailo con Pepe no siento nada No, 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 pero si bailo con Pepe no siento nada Se me va, se me va la fuerza de la voluntad Se me va, se me va la fuerza de la voluntad Me perdonan del ruido sin razón Es inexplicable toda esta emoción Es un copillero que lo siento aquí Es un copillero que lo siento allá Mamá, no estés así Te voy, no te entiendes ya Ay, basta, pasaré una vida y mira Me voy a ver la misma Papi, yo soy mi peri Mira, deja de tratar Te va, pa, 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 pa Te va, pa, pa, pa Pa, 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 pa Se me va, pa, pa, pa Se me va, se me va, se me va la fuerza de la voluntad Te va ya, viejo, tranquilo Y no te στα ya Y no te asco, viejo si no, viejo si no, viejo si no. Ay, ayuda, mi esforz no, viejo si no. Mira, me saldote a ti, pa' ti, yo soy muy feliz, ay, mira, me saldote a ti, pa' ti, no es esa cicatría, no soy presidente, ya hay bastante, vas a ver nadie, ay, mira, me voy a todo el mundo. Todos son el canto, todos son el canto, todos son el canto, todos son el canto, todos son el canto de la tierra mía. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Todos son el canto, todos son el canto, todos son el canto de la tierra mía. Todos son el canto, todos son el canto, en la zona de la tierra mía. ¡Papá! Hay que verlo azul, 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 hay Todos son encantos, todos son encantos de la tierra mía Todos son encantos, todos son encantos, todos son encantos de la tierra mía Todos son encantos, todos son encantos, todos son encantos de la tierra mía Todos son encantos, todos son encantos, todos son encantos de la tierra mía Zulma, como gime en los vientos, como lloran los ríos, como te adora el sol Mira los esteros perdidos, las palmeras despiertas, como canta el ruiseño Como mi llano lindo que verdece en la sabana, como tus ojos bellos que me hechizan a celar Así será mi amor, porque te quiero tanto, tanto, te quiero mucho más Más que a mi pobre vida, y este amor sacrosanto que imploramos los dos